Hoy es martes 25 de julio y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. En esa finca que ustedes ven al fondo, ubicada en la margen derecha del río Guatapurí y la cual es propiedad del diputado Popo Barro, fueron asesinados padre e hijo. Las víctimas, identificadas como Jason, Ortega y Alejandro, fueron hallados en el patio de la propiedad maniatados y con signos de tortura. Alejandro. Administrador de las víctimas. ¿Hace cuánto se han entrado el administrador de las víctimas? Hace como ocho años. ¿Qué fue lo que él hizo de pronto ayer? ¿Cómo se metieron? ¿Usted se encontraba ahí? No sé por qué yo no vivo. Yo vivía acá. A mí me fueron avisados esta mañana a las seis de la mañana. ¿Cómo los encuentran ustedes? ¿Los sacan de dentro de la vivienda? Los sacaron de la vivienda y están muertos allá. Padre hijo, ¿cierto? Sí, padre hijo. ¿Se encuentran como? ¿No sabes? ¿Cuántos por armas? No sé por qué yo no los volteé. Estaban tirados boca abajo. Estaban tirados boca abajo. ¿Hay información de que ellos fueron encontrados maniatados también? Sí. ¿Qué les han dicho la vivienda? Nada, no nos han dicho nada. ¿Cómo los encontró? El papá de mis hijos está con un ailo amarrado por aquí, por el pescuezo. Y mi hijo está con las manos de para atrás amarradas. Ya. Hasta ahí sí. ¿A qué se dedicaba su mujer? ¿Cómo él laboraba? Él también laboraba en esa finca de acá de Estelagua. ¿Cuántos años tenía ese año? 38. ¿Cómo se llamaba el nombre? Jason Ortega Mendoza. ¿Y su hijo? Alejandro Agresor. La relación de los contratos con su respectiva modalidad de contratación y forma de selección del contratista, suscrito por el municipio de El Copey, Sicarpolca, SAC y Fundicó. Ese primer contrato podemos observar, su señoría. Hoy, en horas de la tarde, continúa la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento contra el alcalde de El Copey, Francisco Mesa, quien cuenta con detención domiciliaria, tras ser investigado presuntamente por irregularidades en millonarios contratos. El acordeonero Jorge Bergel protagonizó un acto de intolerancia que dejó a un conductor de servicio de transporte público de Valledupar, Siva, con heridas en su rostro y manos. Yo me dirigía de la ruta 316, que es la que sale del terminal hacia la UPC Hurtado. Estos sujetos iban en su carro, en la parte de delante, protocolizándome el paso. No me dejaban adelantar. En un momento, un descuido, los alcancé a chocar por detrás. Ellos se bajan del carro, empiezan a golpear la buceta. Yo me bajo también a tomar foto, evidencia. Y sin medir muchas palabras, el papá del señor se me... encima agredirme. Luego de eso, se viene el hijo de él, también me agreden físicamente, me golpean aquí, me tiran al suelo. Me dan patadas, me dan con una varilla en la mano, aquí en el rostro, en la cabeza, en los brazos. Vendedor ambulante de frutas y verduras que perdió el vehículo donde se transportaba, tras caerle la rama de un árbol, pide la colaboración de la administración municipal. Y ahora mismo no estoy haciendo nada. A veces que me voy a ayudar a los compañeros para buscar el sustento de la casa, porque yo no tengo más nada. El carro era todo, las piernas y los brazos míos. Yo no estoy haciendo nada, absolutamente. Yo estoy pasando necesidad con mi familia. Yo soy el que veo por mis padres. Mi mamá, mi mamá, mi papá, y esos son señores de la tercera edad. Mi mujer está enferma, porque ella sufre de cáncer. En el sector del pescaíto, margen derecha del río Guatapurí de Valledupar, fue capturado Octavio Orozco Mendoza, presuntamente luego de atacar a Machete, a un canino. Afinia Grupo EPM rindió cuenta de los avances en materia de transformación en servicio de energía durante el 2022. En estos días ha sido crítica la situación por lo que se denomina en la costa, en todo el país, pero particularmente en la costa, lo que es la ola de calor, que ha prendido las alarmas en todo el sistema. Pero a la seguridad y la tranquilidad que Afinia hace su cometido, se compromete con su parte. A la cárcel fue enviada mujer arhuaca y cuatro personas más que, al parecer, eran los encargados de la venta de droga en el municipio de Pueblo Bello, Cesar. Una patrulla de la policía fue atacada a disparos, al parecer, por un grupo al margen de la ley, en el municipio de González, Cesar. En el sector de Loma González, en el acceso hacia la estación de este municipio, conocido como Los Chamizos, desde zona boscosa, personas desconocidas comienzan a disparar contra la patrulla, reaccionando de manera oportuna sin tener ningún tipo de afectación a ningún miembro de la institución, ni tampoco evidenciando ningún tipo de hostigamiento sobre la estación de policía. Debido al incremento de casos de dengue en Valledupar y en otros municipios del Departamento del Cesar, Dusakawi EPSI envía recomendaciones para prevenir esta enfermedad. Cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y floreos. Tapar los recipientes que contengan agua. Usar ropa adecuada como camisas y pantalones largos. Y lavar y cepillar los tanques y albercas. En las últimas horas fue capturado el presunto responsable del homicidio del agricultor Rubén Quintero en el municipio de Río de Oro, Cesar. Con una inversión de más de 3 mil millones de pesos que se destinó para el primer semestre de este año, Saico ha logrado beneficiar a 6 mil 756 socios del país con un conjunto de programas que satisfacen sus necesidades personales, sociales, económicas y culturales.